Hay un programa en la parrilla española que sin duda ha dejado huella para siempre. Se trata de Pasapalabra, el concurso que desde hace años se emite día tras día. Tan exitoso es el formato de Pasapalabra que al día de hoy varios actores se disputan los derechos de emisión de su prueba. Este mítico juego que consiste en acertar 25 definiciones con cada una de las letras del abecidario es de los retos más difíciles pero también más adictivos de la televisión. El último capítulo de esta disputa por la emisión de Pasapalabra dada de hace escasas semanas cuando los tribunales españoles admitieron la denuncia de Telecinco que persigue la recuperación de uno de los programas más beneficiosos en lo que a audiencia se refiere. Desde que comenzó a emitirse el 24 de julio de 2000 Pasapalabra ha entregado varios millones de euros en premios a sus concursantes.